¡Adiós! 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 Y ustedes dicen ¡Adiós! Así es, hoy se demostró por qué los Masters Juniors tienen calidad y también hoy se demostró que este campeonato de Juniors de Juniors lo tiene de adorno. Quiero que des la explicación aquí ante estos indígenas que hablan náhuatl porque yo les entiendo. ¡Sí! ¡Está todo bien, hermanos! ¡Gracias por el riesgo! Este es el apoyo para los niños indígenas de Naucalpan. ¡El bienvenido sea todo su apoyo! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!